Quiero agradecerte por amarme así Quiero darte gracias por amarme así Y yo sé que tú estás junto a mí Tú eres quien me ayuda a seguir Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color Y gracias por la vida y por la familia Gracias por cuidarme aunque no lo merecía Tú te entregaste por amor, un gigante amor Tú me regalaste el perdón Yo sé que tú estás junto a mí Tú eres quien me ayuda, tú eres quien me ayuda a seguir Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color Quiero agradecerte por amarme así Quiero darte gracias por amarme así Tú me alegro y gracias por amarme, gracias por amarme así Y yo sé que fallo una y otra vez Yo sé que me caigo, pero tú me pones en pie Pasen las tormentas, no importa lo que venga Aunque cierres mis puertas, tú nunca me dejas Sé que tú estás junto a mí, tú eres quien me ayuda a seguir Y yo sé que tú estás junto a mí, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me ayuda a seguir Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color Y gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le dices a mi vida otro color